Buenas noches a todos, estimados participantes de este primer coloquio internacional de ingeniería de túneles. De inicio vamos a saludar de favor al doctor Alberto Benítez. Vamos a agradecer por su presencia, por ser parte de este coloquio. También vamos a saludar al Colegio de Ingenieros Civiles de Chuquisaca, al ingeniero Ramiro Durán. También vamos a saludar al ingeniero Carlos Tapia, del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de La Paz. También vamos a saludar a la ingeniera Carla Andrea Aramayo, que es parte del directorio de ese mencionado Colegio de Ingenieros Civiles. También me gustaría saludar al maestro Carlos Antezana García, que es parte del directorio de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de la Ciudad de Oruro. También me gustaría saludar al Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de Potosí, como a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Potosí, Departamental Santa Cruz. En general, me gustaría saludar a todos los colegios de ingenieros civiles de Bolivia. Bueno, este primer coloquio internacional de ingeniería de túneles tiene como propósito difundir las nuevas tecnologías, los trabajos de investigación que han desarrollado diferentes profesionales en esta área. Este coloquio está conformado por diferentes ponentes de diferentes países. Es el caso del doctor Tarsicio Barreto de Brasil. También tenemos presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Marco Pérez Ángeles. También tenemos presencia del grupo de jóvenes a mitos de México. También tenemos presencia mediante el doctor Humberto de la República, de la hermana República de Perú. En ese sentido, bueno, pues muchas gracias por asistir a este primer coloquio internacional. Y vamos a ceder la palabra, por favor, a Raúl Córdoba, que nos va a traducir para la hermana República de Brasil. Adelante, maestro Raúl Córdoba. Buenas noches a todos. A pedido de la organización voy a hacer un resumen, una introducción en portugués para los participantes de Brasil. Buenas noches. Sejam bienvenidos al primer coloquio internacional de ingeniería de túneles. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participación de todos. Desde ya, quiero saludar las personas que nos acompañan. Mi nombre es Fosman Raúl Córdoba. Yo parabenizo a Associação de Engeniería Geotécnica de Oruro, de Bolívia, AIGOB, por la iniciativa y organización del evento y por la oportunidad de aproximar la comunidad túnelera durante este periodo de pandemia, principalmente. Pero, a gente acredita que una herramienta que viene para llegar es de esta forma que es posible abranger muchos lugares y muchas personas. Para mí, es un placer imenso contar con la presencia de todos ustedes, especialmente de los palestrantes que son de altísimo nivel. Yo quiero formalizar mi agradecimiento a todos los palestrantes del evento por la oportunidad de aprender a través de sus experiencias. En cuanto a los contenidos, en el día de hoy, tenemos tres presentaciones, siendo la primera presentación del Dr. Humberto Iván Peováez Álvarez. Él es profesor en tiempo integral de la carrera de Engeniería de Gestión Mineira de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El tema de él será la explosión de rochas en la construcción de túneles, previsión, prevención y protección. Teremos también la palestra del Dr. Sergio Antonio. Él es profesor de mestrado en Engeniería Civil de la CEP. El tema de la palestra es el uso de elementos de interfase en análisis de túneles construidos en solos moles. La última palestra de hoy será la de Marco Antonio Pérez Ángeles. Él es profesor en Engeniería Civil de la UNAM de México. Él es también profesor en la misma universidad. Él presentará el tema de los criterios de proyectos geotérnicos para túneles con aduelas construidos en solos moles. Ya el día de mañana, quarta-feira, tendremos la presentación del profesor Tarcísio Barreto Celestino. El profesor Tarcísio dispensa de presentaciones. Él es una persona muy querida y muy respetada, no solo en Brasil, sino también internacionalmente. Él es profesor en el Departamento de Geotermia de la Escuela de Engeniería de San Carlos. Él presentará el tema de suporte de túneles en macizos rochosos descontíneos y anisotrópicos. Teremos también la palestra de la ingeniera Diana Gutiérrez. Él es profesor en Engeniería de la UNAM de México. Él es parte del grupo de ingenieros jóvenes de la Asociación Mexicana de Engeniería de Túneos y Obras Subterráneas. El tema de ella será el monitoreo de los principales parámetros de operación de una TBM para el control de recalques. Durante la construcción del túnel de la línea 3 del tren leve de Guadalajara. Y la última palestra del día de mañana será del maestro en ingeniería civil, Rodrigo Abel Moreno Alaniz. Él es también representante del grupo de ingenieros jóvenes de la Asociación Mexicana de Engeniería de Túneos y Obras Subterráneas. El tema de ella será las experiencias en intervenciones atmosféricas en la excavación mecanizada con EPB durante la construcción de un túnel de drenaje en las ciudades de México. Tenemos muchos buenos palestrantes. Yo deseo una buena presentación para todos y un buen coloquio para todos. Gracias y buena noche. Muchas gracias, estimado doctor Raúl Córdoba. Vamos a presentar al doctor P.O. Vás Álvarez Humberto Iván. El doctor Iván es graduado en Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene el grado de maestría y doctorado en Geotecnia por la Escuela de Ingeniería en Sao Paulo. Actualmente es docente de la carrera de Ingeniería en Gestión Minera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El doctor Humberto nos va a impartir la conferencia Estallido de Rocas en la Construcción de Túneles. Predicción, prevención y protección. Adelante, profesor, con su presentación. Muchas gracias, ingeniero Richard Josefía. Bueno, antes que nada quería agradecer a la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro de Bolivia, AIGO. A nombre del presidente, Magister of Science Richard Raúl Josefía Santos, al ingeniero Sergey Alfredo Belot Science, al Magister of Science, el ingeniero Carlos Santisana García, al doctor Amilcar Ernesto Ilaia Aiza y al ingeniero crisólogo Alcalá Miranda. Así como a los ingenieros Máximo Villagra Romay, al Magister of Science, y especialmente al director de la carrera de Ingeniería Civil, Magister of Science, Hugo Zabaleta Loaiza. Felicitaciones por este 80 aniversario de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Oruro. Mi saludos especiales del coordinador y director de la carrera de Ingeniería y Gestión Minera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de los directores y del decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar mi presentación. No sé si se ve. La ponencia del día de hoy es estallido de rocas en la construcción de túneles, predicción, prevención y protección. Bueno, los temas que desarrollaré será una breve introducción, el origen de estallido de rocas, las mediciones de esfuerzos in situ y en laboratorio, el mecanismo de estallido de rocas, los factores que contribuyen a la ocurrencia del estallido de roca, algunos indicadores de daño por esfuerzos, el diseño para resistir un estallido de roca, un aporte que nosotros estamos realizando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el uso de inteligencia artificial con STEM Learning Machine, algunas conclusiones y la bibliografía. Bueno, el estallido de rocas básicamente son liberaciones repentinas y violentas de energía, almacenando macizos rocosos y estructuras geológicas. Básicamente es una ruptura descontrolada de roca asociada a una liberación de energía adicional a la energía propia del desprendimiento de fragmentos de roca. Y esto lo podemos entender como un evento sísmico que causa daño violento y significativo en el túnel o en las excavaciones de la mina. Generalmente son, debido a estas concentraciones de esfuerzos, son debido a la profundización de la mina, al encampane que nosotros podemos tener cuando construimos un túnel, cuando realizamos una excavación subterránea y también al tipo de roca que nosotros tengamos. Aquí vemos algunos ejemplos de rock bars o estallido de roca en el techo de un túnel hidroeléctrico en Corea, un estallido de roca en una mina en Noruega y algunos daños ocurridos por estallido de roca en función de la ruptura. Pueden ser, pueden variar desde daños mínimos hasta daños severos. ¿Cuál es el origen de formación realmente, no? Tenemos un evento sísmico o un evento microsísmico. Tenemos, esa es nuestra fuente sísmica. De ahí tenemos la liberación de energía, la cual produce daños en las excavaciones debido al movimiento que ocurre en ese fenómeno. ¿Qué origen de formación tenemos? Las excavaciones subterráneas generan un cambio en los esfuerzos in situ, de tal forma que se genera un nuevo estado tensional o de esfuerzos. Estos eventos sísmicos o estallidos de roca involucran cambios inestables de energía en el macizo rocoso. Todo está relacionado a liberación de energía, como lo indiqué inicialmente, ¿no? Tenemos un origen que nos da, que es la ruptura. Se realiza la propagación de la fractura debido a la concentración de esfuerzos. Y tenemos nosotros una instrumentación que va a captar justamente esas señales y lo vamos a poder analizar mediante la computadora, ¿no? En una computadora vamos a interpretar los resultados y después vamos a analizar los mismos, ¿no? Esta fuente o inicio de ruptura va a causar o va a ocasionar ondas que van a propagarse a lo largo del macizo rocoso y en este caso va a llegar a la galería, a la excavación subterránea o al túnel donde nosotros estamos construyendo, ¿no? Este es el esquema de propagación de ondas a partir de un punto de inicio de ruptura, ¿no? El evento sísmico corresponde a la radiación de energía acústica en forma de ondas de terreno inducidas por la discontinuidad, el deslizamiento o el fracturamiento de roca, ¿no? Básicamente es el desplazamiento súbito, violento e inesperado producto de un impulso sísmico que causa daño significativo en el contorno de la excavación. ¿Cómo realizamos las mediciones de esfuerzos? Con tecnología Hollow Inclusion, ¿no? Tenemos varios equipos que podrían realizar estas mediciones de los esfuerzos, ¿no? Uno de ellos es celdas digitales con una cámara biaxial, ¿no? Podríamos realizar ensayos biaxiales, podríamos utilizar, por ejemplo, sensores que están conectados a estos extensómetros y a estos data logger, ¿no? Que están conectados a la computadora para analizar los resultados. E inclusive podemos hacer ensayos de laboratorio por medio del ensayo de Hollow Inclusion Test, ¿no? Este ensayo es bien interesante, que justamente también fue realizado y analizado por un colega peruano en Estados Unidos, muy interesante, que puede simular estos fenómenos. Aquí no lo he puesto, pero también existe el equipo de emisión acústica. El equipo de emisión acústica, este, lo pueden hacer, pueden realizar ustedes estudios micro, de las microfisuras, como hice yo en mis estudios de doctorado en la Escuela de Ingeniería de Sao Carlos en Brasil, ¿no? En la Universidad de Sao Pablo en Brasil. O también, este, pueden hacerlo a nivel macro, ¿no? En una mina, por medio de emisión acústica, ¿no? Aquí tenemos también otro equipo, que es un sistema de monitoreo microsísmico subterráneo. Esta es una estación microsísmica subterránea, IMS, y, este, podemos mostrar las diferentes partes o los diferentes componentes dentro de esta estación microsísmica. Tenemos nosotros, debido a que es un sistema permanente, conjuntos de datos, millones de datos realmente que tenemos que analizar y por eso es que utilizamos softwares que nos ayudan en el análisis de los mismos, ¿no? Transforman todas estas señales, ustedes ven que parecen acelerógrafos o sismógrafos, los colocan en función de energía versus tiempo o número de ocurrencias versus tiempo. En este caso, esto es probablemente una voladura cercana debido a la amplitud de los resultados y debido a la frecuencia con la que se está, se ha obtenido estos resultados. En este caso, podemos observar, voy a mostrar acá con el cútero láser, dos picos, ¿no? Este de aquí, más o menos el 2 de octubre y el 13 de noviembre, ¿no? Pero acá hay un pico de actividad debido a las réplicas asociadas a dos eventos, ¿no? Uno de 1.6 y otro de 1.3. Como les comentaba, nosotros podemos hacer gráficos de este tipo. Tiempo, número, bueno, señales de emisión acústica o sísmicas, ¿no? Y ponerlo en función de la energía acumulada y también la potencia acumulada. Esto que ustedes ven es en una mina, en la profundización de una mina. Pero esto también lo podemos obtener con ensayos de laboratorio, ¿no? Eso lo realicé en mis estudios de doctorado. Aquí podemos observar una distribución de eventos en función de los parámetros fuente. ¿Cuáles son los parámetros de fuente que se deben de considerar? Básicamente, la energía sísmica y la potencia sísmica. Luego, cuando les expliqué sobre inteligencia artificial de lo que hemos desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les indicaré también otros parámetros con los cuales hemos trabajado, ¿no? Aquí podemos observar una distribución espacial de los eventos en función al parámetro de índice de energía o IE, ¿no? El índice de energía es IE. Aquí a la izquierda es parámetros de energía sísmica y potencia sísmica. Este es el logaritmo de la energía sísmica y logaritmo de la potencia sísmica. Y en el lado derecho es básicamente una distribución espacial en función del índice de energía, ¿no? Algunos tienen bajo o alto índice de energía. Y esto tiende a ocurrir en zonas de menor o mayor acumulación de esfuerzos, ¿no? Cuando tenemos bajo nivel de índice de energía ocurre menor acumulación de esfuerzos y si tienen un alto índice de energía ocurre mayor acumulación de esfuerzos, ¿no? Se puede observar claramente que un índice de energía positivo es, tiende a ocurrir en zonas más profundas y de producción activa, que es lo que podemos concluir. Que cuando nosotros realizamos la profundización de una mina, vamos a tener posibles problemas de estallido de roca. También si nuestra excavación está a una profundidad bastante grande, toda la carga litostática también va a influir en la concentración de esfuerzos y por lo tanto concentración de energía. Y si nosotros construimos también a través de nuestras cordilleras, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos países andinos, evidentemente que si tenemos una cordillera de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, toda esa carga litostática de 4.000 a 5.000 metros, que son 4 kilómetros o 5 kilómetros de altura, es una carga litostática muy grande, es como si estuviéramos, si tuviéramos una mina a 4 kilómetros o 5 kilómetros de profundidad. Entonces se pueden, pueden observar la gran cantidad de problemas que tenemos, ¿no? ¿Qué puntos a resaltar tenemos? El monitoreo microsísmico tiene el potencial de brindar una oportunidad de análisis sísmico avanzado que ayuda en la validación de modelos geomecánicos, básicamente. Esto lo estamos utilizando como instrumento para investigar, ¿no? El análisis avanzado brinde información de las direcciones de esfuerzos y sus variaciones espaciales y temporales. Y es importante comprender la complejidad de estas fuentes, ya que no todas pueden describir los modelos de fuente puntual, ¿no? Estas fuentes complejas pueden emitir mayor energía en zonas diferentes durante el proceso de ruptura. Esto puede explicar que el daño no necesariamente se observa en el punto de inicio de ruptura, sino en otro de las zonas donde se realiza la excavación. Entonces, nosotros en el Perú hemos tenido algunos problemas de estallido de roca, pero no se conocían estos fenómenos. Estos fenómenos actualmente ya se conocen, por eso tuvimos problemas en el proyecto Olmos, porque había vestido de roca, veíamos mucho derrumbe, la roca era muy buena, pero no sabían por qué se producía. Es esto lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, también hay otros fenómenos que se pueden explicar, pero eso será ya en otra ponencia, ¿no? Aquí estoy indicando que el hipocentro y la localización del daño pueden no coincidir. Aquí tengo la ubicación de la sismicidad, aquí tengo mi excavación subterránea y aquí arriba tengo otra excavación, pero el daño se está produciendo aquí. No en el, aquí lo vemos. No en el, aquí lo vemos. La fuente original y nosotros trabajamos este tipo de instrumentación, este tipo de sensores tenemos que trabajar con diferentes frecuencias. Entonces, depende si trabajamos con frecuencias de bajo nivel o de alto nivel, tenemos también diferentes tipos de ruido, ruidos por rosa, ruidos tipo blanco. Entonces, tenemos que, aquí les estoy indicando justamente que la incertidumbre que puede, puede haber en la localización de la fuente, ¿no? O también que pueden haber sido originadas en otros lugares. Tenemos aquí un evento, una primera, lo primero que estamos adquiriendo de datos, luego en un tiempo determinado y las señales se están aquí sobreponiendo. Se ver justamente en la superposición de efectos, ¿no? Aquí podemos ver el evento complejo ya donde se ve que las ondas se superponen y realmente no se sabe de forma cierta cuál es el origen. Entonces, es importante entender la distribución espacial del deslizamiento de la fuente porque nosotros podemos tener una falla regional y la falla regional, como tienen desplazamientos relativos, cuando tenemos nosotros desplazamientos relativos, allí hay una concentración de energía. Como hay una concentración de energía, evidentemente puede producir este fenómeno, ¿no? Los cálculos deben hacerse no en relación a las distancias del hipocentro, sino usando de a la distancia a la fuente finita, ¿no? Deben de considerarse justamente un buen estudio, un buen estudio geológico local y una buena geología estructural. Por eso es que siempre comento y siempre doy mi reconocimiento a los ingenieros geólogos. Los ingenieros geólogos son una parte muy, muy importante de nuestros estudios, ¿no? Porque ellos son los especialistas justamente en explicar esta geodinámica y la geología estructural de la zona, ¿no? Aquí podemos observar también cómo es que se produce la fractura, ¿no? La ruptura puede producirse entre 45 y 70 segundos, pero si la fractura se propaga entre 70 y 95 segundos, ya se observa una fractura más importante, ¿no? Lo que voy a presentarles en este momento son las etapas del desenvolvimiento de microfisuras. Lo que realicé en el laboratorio de mecánica de rocas de la Escuela de Ingeniería de Sao Carlos, ¿no? Bueno, hice un gráfico de deformación axial con tensión axial, ¿no? Realicé ensayos de compresión simple a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, realicé inclusive ensayos de fluencia. Nosotros tenemos inicialmente una zona elástica, luego tenemos una propagación estable de las fracturas, ¿no? Cuando ya pasa el rango elástico, se produce el fenómeno de la coalescencia, cuando tenemos un fenómeno, una propagación inestable de las fracturas. Es decir, para calcular el C sub D era propagación estable. Para calcular el CF es la propagación inestable de las fracturas. A esto se le denomina coalescencia. Y finalmente se produce la ruptura, ¿no? Que es el fenómeno de corte, ¿no? La ruptura por corte. Entonces estamos pasando de un modo 1 de ruptura, que era de tensión, a un modo 2 de ruptura, que es de cizayamiento. Ahora, lo más interesante, seguramente para muchos de ustedes que trabajan en campo. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para detectar y estudiar el crecimiento de fisuras? ¿No? Extensómetros, láminas delgadas, microscopio electrónico de barredura, ultrasonido, homografía, rayos X y emisión acústica, que es lo último que nosotros realizamos en la Escuela de Hiderí de Sao Carlos, ¿no? Este es el fenómeno. Tenemos un esfuerzo. Las fisuras se propagan. Hay una concentración de tensiones. Tenemos una, un sensor que adquiere justamente ese resultado. Transformamos esa señal en ondas y que estoy mostrando aquí, ¿no? Que son estas ondas como si fueran un sismógrafo o acelerógrafo. Es. 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 Ensayos de boca. Ensayo simple. Con la medición de déficit y diametrales. Ensayo de qué accesorios se tuvieron sensores, en los preamplificadores. Está una, justamente las deformaciones, ¿no? Aquí se ve en un primer plano de engage utilizados. Este es un ensayo de compresión simple con emisión acústica. Se puede observar toda la configuración, ¿no? Aquí un detalle donde se observa el sensor, acá el sensor, acá los sensores que se colocaron, ¿no? Y estos cables son para la medición de las deformaciones axiales y versales, ¿no? Estos es lo que yo les decía. Energía versus tiempo, pontaje versus tiempo, amplitud versus tiempo y número de eventos versus tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos observado en campo, también lo pude realizar en laboratorio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de estallido de roca? Básicamente, son estallidos por deformación, que es lo que más ocurre, por pandeo, ruptura de frente o pilares, por corte o deslizamientos en fallas, ¿no? Aquí podemos ver los dos tipos de equilibrio que nosotros tenemos, un equilibrio estable y un equilibrio inestable. Si la energía liberada es menor o igual a la energía consumida, evidentemente no hay ningún exceso de energía y el comportamiento es de esta manera. Mientras, si la energía liberada es mayor que la energía consumida, hay un equilibrio inestable y, por lo tanto, un exceso de energía. El problema que tenemos nosotros en Sudamérica es que realizamos los ensayos de compresión simple, en los ensayos de compresión triaxial únicamente en equipos que no son servocontrolados. Por lo tanto, no podemos analizar esta parte final de la curva después de la ruptura. Entonces, no podemos calcular el exceso de energía, ¿no? Por eso es que yo recomiendo, si quieren, realizar algún tipo de ensayo que lo hagan con... ...es fuentes de estallido de roca. Bueno, las afectaciones técnicas mineras que más favorecen estos estallidos de roca son los trabajos realizados dejando pilares, el corte de explotación por un gran número de excavaciones preparadas por el silla de corte, realizar trabajos con frente largo, es decir, no cubrir o no cumplir la longitud de frente de avance y extracción de pilares muy cargados, ¿no? Básicamente. Y bueno, y acción de cargas adicionales en el macizo durante la realización de trabajos y voladuras, ¿no? Es decir, básicamente el encampano. Entre factores geológicos también tenemos los siguientes. Existencia de mineral lo suficientemente resistente y elástico, que existe el techo y el piso del mineral, capas potentes de roca, suficiente profundidad de excavación, fuerte afectación tectónica, ¿no? Que está justamente cerca a los... a los... a las fallas que... y la realización de labores mineras cercanas a estas zonas, ¿no? Bueno, y esto también lo podemos decir a las excavaciones subterráneas, ¿no? ¿Qué factores también incluyen? Incremento de profundidad, la extensión de la mina o de excavación subterránea, los cambios adversos en las propiedades geomecánicas del macizo rocoso, el aumento de sostenimiento, el relleno usados, por ejemplo, en las zonas mineras, y la combinación de todos los anteriores. Entonces, como ustedes pueden observar, hay una serie de factores que producen estos estallidos de roca, no solamente para la construcción de túneles, sino para cualquier excavación subterránea, ¿no? Pueden haber abultamiento de rocas debido al fracturamiento, proyecciones de roca por transferencia de energía sísmica, o también caídas de roca, ¿no? Básicamente. Aquí vemos algunos esquemas de concentración de tensiones en torno a espacios subterráneos, y donde vemos con color rojo es justamente la concentración de tensiones, ¿no? La ruptura de la roca por concentración de tensiones es evidente, luego voy a enseñar algunas maneras de que ustedes lo puedan reconocer. La geometría óptima teórica para construir sería una elíptica, pero ustedes saben que no tenemos este túnel elíptico, ¿no? Así que de todas maneras vamos a tener algún problema de excavación, de estallido de roca. También es importante que ustedes analicen con un estudio o un análisis numérico justamente todo este tipo de concentración de esfuerzos y de formaciones. Aquí podemos ver algunos ejemplos de concentración de tensiones, ¿no? Aquí en un pilar, aquí una caída de roca, y aquí evidentemente la posible formación de cuña, pero hay concentración de tensiones porque está cercana a esta falla. ¿Cuáles son los indicadores de daño por esfuerzo? Y esto sí es importante porque ustedes lo ven en campo. Si hay un descostramiento o lajamiento de la roca, si hay un tacturamiento inducido, si hay fallas por cortes en las estructuras, si hay sobreexcavación tipo muescas, si hay daños de deformaciones en sistemas de soporte, si hay convergencia de las excavaciones y ruidos. Entonces, básicamente por medio de ruidos es donde nosotros nos damos cuenta, ¿no? Aquí vemos justamente esos ejemplos. Aquí vemos el descostramiento o lajamiento de la roca, ¿no? Aquí se laja, se descostra la roca. Entonces, van cayendo por pedazos, ¿no? Entonces, es una posible fuente. Ok, una posible evidencia de estallido de roca o inicio de estallido de roca. El fracturamiento y apertura de fisuras. Aquí podemos ver fisuras, fracturamientos no tan grandes y aquí bastante grandes, ¿no? Aquí vemos una malla dinámica, ¿no? Después voy a hablar de estos posibles tipos de sostenimiento para colocar. Aquí vemos en un pilar, fracturamiento en dirección perpendicular. ¿Qué cosa sucede? Las fracturas se propagan en dirección de los esfuerzos principales. Y en este caso, los esfuerzos principales son en esa dirección, ¿no? Del techo hacia abajo. Es como un ensayo de compresión simple. Aquí tenemos falla al corte en planos estructurales. Vemos evidentemente que hay un desplazamiento relativo entre las superficies. La sobreexcavación o muescas, lo podemos ver acá. Esta es una sobreexcavación del macizo rocoso. Daños de deformación en un sistema de soporte. Ustedes, si ven esto, wow, inmediatamente salen de aquí, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos que colocar este tipo de refuerzo y continuar con nuestras labores, ¿no? En el caso de minería. Esta es la convergencia horizontal en una galería. Aquí vemos esfuerzos que se producen y deformaciones horizontales, ¿no? Y la prescripción sonora es consecuencia de un evento sísmico. Primero, un crujido, donde hay relajamiento de roca. Después, un sonido leve de desprendimiento de roca. Un sonido fuerte. Ya el ingeniero ya se asusta un poco, ¿no? Porque hay una reventación de roca. Y finalmente, un catapum, un sonido intenso, ¿no? Que es justamente el estallido de roca que estamos hablando, ¿no? El sostenimiento en un ambiente subterráneo profundo requiere tener las ciencias características, ¿no? Para diseñar debe tener una alta resistencia, un acoplamiento adecuado de la roca, facilidad y calidad en la instalación y las exigencias de seguridad al personal son cada vez mejores, ¿no? Existen diferentes medidas que permiten mitigar la posible ocurrencia de estallido de rocas, ¿no? El diseño de las galerías o excavaciones paralelas, ¿no? Para liberar la energía, la secuencia y geometría de la excavación, los cambios de esfuerzos inducidos y características del macizo rojoso, el diseño del sostenimiento y el monitoreo y control de la actividad sísmica que es importantísimo. Nosotros necesitamos realizar un monitoreo y control de toda esta actividad sísmica, ¿no? Bueno, ya les había explicado que existe un comportamiento frágil y un comportamiento dúctil del macizo rojoso y el problema se da justamente en el comportamiento frágil, ¿no? Que es donde tenemos la liberación súbita de energía. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, no? Sistemas de sostenimiento, la función del sostenimiento y si existe alguna falla en el sostenimiento, ¿no? ¿Cuál es el sistema de soporte? Está compuesto básicamente de elementos individuales que en conjunto pueden tener funciones de refuerzo, de retención y de sostenimiento básicamente, ¿no? Tenemos, bueno, refuerzo para evitar la pérdida de capacidad de roca, la retención para retener el macizo de roca y evitar su caída y de sostenimiento para sostener la roca y otros elementos de soporte anclándolos en la roca. Tenemos diferentes tipos de sostenimiento. Tenemos pernos de soporte, donde tenemos pernos con anclaje directo, por ejemplo, pernos con varios puntos de anclaje, como el B-Volt. Este B-Volt es buenísimo porque es este, tiene diferentes puntos de anclaje y encaja, ¿no? Bien en el, en el, en el macizo rocoso e impide justamente la, la, el estallido. No, no, no impide, sino que lo, 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 lo en placa, ¿no? Luego, eh, pernos con anclaje continuo, que tenemos, pernos con anclaje con resina o grub de cemento y pernos de fricción, como por ejemplo los split set o los suélex, ¿no? El que yo recomendaría es el B-Volt, ¿no? Este es muy, muy bueno. Bueno, hay algunos ensayos que se realizan para analizar justamente cuál es el mejor carbón existente que tiene alta capacidad de carga, ¿no? Pernos dúctiles con una alta capacidad de deformación o también pernos de absorción de energía que tienen alta carga y deformación. Estos pernos de absorción de energía son justamente los de B-Volt, ¿no? Aquí podemos ver justamente el análisis que se hacen a este tipo de pernos, ¿no? Nosotros también vemos hasta acá el REVAR, el suélex, los comunes, pero lo ideal es que absorban toda esta energía. Y esto es justamente lo que hace el perno, este de anclaje de B-Volt, ¿no? Que es un perno discreto con varios puntos de anclaje y de alta capacidad de energía, ¿no? Estos técnicos de estos pernos de anclaje. Aquí lo podemos ver con mejor detalle. Miren qué interesante. Y estos son justamente los puntos de anclaje y es posible que se deforme y es más dupli, ¿no? Tiene una valididad para controlar la roca fragmentada y expulsada. El control del squeezing, es decir, de linchamiento, ¿no? Producido por presencia, por ejemplo, de arcilla en contacto con agua. Provee alta capacidad de carga estática, como el del licoidal. Y, bueno, hay diferentes tipos. Aquí ustedes pueden observar algunas especificaciones técnicas, ¿no? Este es un perno que combina alta capacidad de absorción de energía, alta capacidad de carga. Es altamente competente para cargas estáticas como dinámicas y trabaja con deformaciones de la galería y tiene una mayor vida útil, ¿no? Puede ser instalado con grub de cemento o con resina y puede ser instalado manual o automáticamente. Aquí lo vuelvo a mostrar. Interesante, ¿no? Es una barra. Aquí es un angostamiento. Y aquí justamente lo que permite ese enganche, ¿no? Esa absorción de energía. Bueno, se realizan ensayos de cargas estáticas justamente para este tipo de pernos. Y podemos ver acá que hay fracturas y evidentemente dan muy buenos resultados, ¿no? Aquí podemos ver justamente el ensayo que se realiza. Un cuadro comparativo entre los diferentes pernos, ¿no? Entre el perno de Bolt y el perno elicoidal, básicamente la gran diferencia es que en el perno de Bolt tiene una alta absorción de energía y la deformación es controlada, ¿no? Su comportamiento de carga estática y carga dinámica es de alto nivel. En cambio, el helicoidal no. No puedo controlar la energía, no puedo conocer el comportamiento de carga estática y dinámica. Aquí podemos ver justamente la reacción del perno helicoidal y de Bolt. Por ejemplo, acá arriba es el perno dinámico y acá abajo es el perno helicoidal. Miren lo que sucede en un microsismo. Aquí está. ¿Cómo se comportan estos pernos ante un evento sísmico? Aquí está. Aquí podemos ver que el perno helicoidal se rompe. Acá se rompe. Mientras que el soporte dinámico no, se deforma el comportamiento ideal. Entonces, es que el elemento se deforme con la excavación de manera de proveer sostenimiento por más tiempo, ¿no? También se han realizado ensayos dinámicos, ¿no? Donde se puede observar los resultados obtenidos y comparativos entre el soporte estático y el soporte de fluencia y el deslizamiento, ¿no? Es básicamente lo que nosotros, lo que se obtiene con un ensayo de bordo, ¿no? Es deformable, aumenta la productividad, ¿no? Menos pernos en fallas con reducción de costo y aumenta la seguridad. Esto es básicamente pernos dinámicos, ¿no? Y lo que quería aquí explicar también es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo o qué hacer cuando ya está sucediendo? Porque nosotros podemos ya tener ese fenómeno. Podemos utilizar un sostenimiento del frente, con la de sacrificios, es decir, lo vamos a perder. Pero, ¿qué sucede? Estamos protegiendo de todas maneras a nuestros trabajadores, ¿no? Estamos trabajando con seguridad. Entonces, hacemos un sostenimiento del frente de avance con malla electrosoldada de sacrificio. Podemos también sostener el frente con shotcret. Esto es únicamente para sostener, para evitar, para tratar de controlar el estallido de roca, ¿ok? Ojo, no es que se va a quedar ahí. Por eso es que estoy colocando malla electrosoldada de sacrificio y shotcret de sacrificio. Es decir, lo vamos a perder. Tenemos también aquí voladuras de preacondicionamiento. Es decir, realizamos voladuras iniciales antes de realizar toda la excavación, ¿no? De trabajar todo el frente. ¿Esto para qué? Para liberar la energía. Taladros que nos permiten hacer perforaciones que permiten liberar la energía. Es como si, por ejemplo, ustedes tienen un granito, ¿no? Y le ponen este... Y de repente se lo revientan, ¿no? Con la uña o de repente con un alfiler. Ahí están liberando lo que tienen ahí, ¿no es cierto? Es parecido. Bueno, algo didáctico, ¿no? Aquí podemos ver una voladura de preacondicionamiento, ¿no? Un frente disparado con voladura de preacondicionamiento. En este caso, con tres. Tenemos también los taladros de alivio. Los taladros de alivio escalonado justamente para liberar la energía, liberar la tensión. Aquí podemos observar con un mayor detalle estos taladros de alivio, ¿no? Esto, lo que les estoy explicando, lo que les estoy mostrando, es algo que podemos hacer si es que se produce, o se podría producir este fenómeno en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra excavación. Bueno, aquí están justamente los refuerzos en las labores subterráneas. Si son menores de 400 metros de la superficie, o sea, es tu alivio tradicional, ¿no? Pernos, chocre, maya electrosoldada, simplemente, ¿no? Entre 400 y 700 metros, tradicional y dinámica, y más de 700 metros, evidentemente, se tiene que realizar un tratamiento del macizo rocoso. Ahora les quería hablar sobre el trabajo de investigación que realizamos con el egresado de ingeniería de gestión minera, Pastor, ¿no? El año pasado, con inteligencia artificial, con Strong Learning Machine, tuvimos los siguientes parámetros de entrada, ¿no? La distancia, la magnitud, el peso, los esfuerzos principales, el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor, ¿no? La velocidad de partícula máxima, y la presión, justamente, de, en esa zona de análisis, ¿no? Y los metrómetros de salida que hemos tenido eran básicamente la categoría obtenida y el, la, el, cuántas de esas, este, de esas clases se obtenían, ¿no? En este caso, con este, con el Strong Learning Machine, se consiguió una identificación de 70.89%, casi 71%, utilizando 132 muestras. De esas 132 muestras, se usó 94 para análisis de los, para el entrenamiento, para, para entrenar el modelo, 26 para validar y 10 para predecir el estallido. Es recomendable tener más datos, más información, pero esto, como es un estudio, un trabajo de investigación, que está, trabajo de tesis, evidentemente, es, es suficiente, ¿no? Sería interesante que, si tuviera más información, pudieran proporcionarnos, enviarnos, para realizar este, este tipo de estudio, de análisis. Acá, se usa, hay diferentes autores, ¿no? Es lo que, cuántos errores cometieron. Por ejemplo, Harufe, 17%, Shue, 11%, Shan, el 10.30%, Shen, 10%, Li, 12.94%, y nosotros, 29%, básicamente, con Strong Learning Machine. Evidentemente, hay otros autores que han utilizado otras técnicas, otras, otras técnicas, pero, este, nosotros hemos usado, básicamente, con algoritmos genéticos, ¿no? Los primeros, han sido experimentales, básicamente, como el de Shue, simulación de eventos, han sido los de Shang y Zen, básicamente. El uso de las redes neuronales fue con Li, ¿no? Que hizo este Back Propagation, recopilando los eventos, y nosotros, con el uso de algoritmos genéticos. El Strong Learning Machine demostró su capacidad de detección para los escenarios de estallido de roca mediante el análisis de eventos microsísmicos. Sin embargo, no alcanzó el margen de error esperado en comparación a otros métodos. Pero yo estoy, este, tengo la seguridad de que si tuviéramos más resultados, lo podríamos, podríamos entrenar mejor el sistema y, por lo tanto, digamos, mejores resultados, ¿no? Se logró validar los parámetros de entrada, específicamente el uso de los esfuerzos principales y del sobreesfuerzo, ¿no? Que se encuentran en el marxizo rocoso. ¿Y qué recomendamos nosotros, no? Básicamente, se determina que la incorporación de nuevos parámetros geológicos podrían incrementar la eficiencia de la predicción, la incorporación de otros métodos durante el análisis de eventos de estallido de roca como algoritmos genéticos o simulación numérica incrementa la eficacia en esta detección, ¿no? Por eso se deben de incorporar en las, en futuras investigaciones. El software que se utilizó se realizó con Python, ¿no? Con un lenguaje Python. Las conclusiones, esta ponencia es la aplicabilidad de la técnica de emisión acústica para medición de tensiones in situ y estudio de preparación de fisuras. Esto está asociado a la mecánica de la fractura. Si ustedes desean investigar un poco más o leer un poquito más, pueden leer mi tesis de maestría, mi disartazón de mestrado. Y, bueno, y esto de emisión acústica, pueden leerlo en mi tesis de doctorado, ¿no? Los indicadores de daño por concentración de esfuerzos, ya lo indiqué, es el destructramiento, la jamia de roca, el fracturamiento de suicidio, evidencias de falla al corte, y daños tipo muesca, daños de deformaciones, el sistema de soporte, convergencia de excavación, ruidos asociados a estas fallas en el macizo rocoso, ¿no? Y el sostenimiento en un ambiente subterráneo profundo requerirá tener las siguientes características, ¿no? Alta resistencia, el acoplamiento adecuado a la roca y facilidad con la calidad de la instalación. El perno de bote es una buena alternativa de sostenimiento. El empleo de la inteligencia artificial, particularmente, el combler en un machine, demostró su capacidad de detección para los sesionarios de estallido de roca, mediante el análisis de eventos sísmicos. La incorporación de nuevos parámetros geológicos, pueden incrementar la eficiencia de esta predicción. Y el uso del algoritmo genético, su simulación numérica, incrementan la eficacia de la detección. Entonces, como podemos observar, en esta ponencia he hablado desde los mecanismos de falla, pasando por ensayos de laboratorio, trabajos de campo, que puedo realizar en campo si es que ya se está produciendo este fenómeno de estallido de roca. Y finalmente, una herramienta que es la inteligencia artificial para la predicción de este fenómeno de estallido de roca. Aquí tengo alguna bibliografía, Beck, Bonanni, Brady, Brady, que es la biblia prácticamente de Rock Mech for Underground Engineering, de Fernández, de Australian Central for Geomechanics, Nicula, or Berlep, de Rockbars, Mechanism, Tunnels and Shuffs, y mis tesis de maestría y de doctorado. La de doctorado es el estudo de mecanismo de formación lenta de la bandacha para dar IPE, en ensayos de fluencia, monitoreo de dimensión acústica. Y eso era todo para en esta ponencia. Muchísimas gracias. Aquí tienen mis correos electrónicos para cualquier consulta que pudieran tener, o cualquier información que ustedes requieran. Mis correos son ivánpeobas arroba gmail punto com, o pcgmhpeh arroba upc punto edupe. Y no quería terminar antes de darles muchas felicidades a la carrera de ingeniería civil de la Facultad Nacional de Ingeniería, Ururo, Bolivia, por sus 80 años. ¿No? Felicitaciones, un fuerte y cordial abrazo desde Lima, Perú, desde aquí, de sus hermanos peruanos, que estamos a su disposición para cualquier costa que ustedes deseen. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Humberto, por la presentación. Vamos a pasarle a la etapa de preguntas. Tenemos un par de preguntas en el chat. Ok, perfecto. Voy a leer, por favor, estimado doctor, la siguiente pregunta. Sí. Bueno, escribió Yerko. Buenas noches. A efectos de diseño y o dimensionamiento del sostenimiento de la excavación subterránea, ¿cómo asocia o modela el fenómeno de estallido de rocas a dicha solución en procura de mitigar la concentración de energía entre paréntesis tensiones? ¿Qué pudiera presentarse? Cerramos signos de interrogación. ¿Qué modelos matemáticos de respuesta a estos eventos podrían ser los más aconsejables a las distintas tipologías? ¿Qué modelos matemáticos geológicas de rocas presentes? Ya. Bueno, son dos preguntas un poquito largas, pero en la primera pregunta es muy interesante. Muchas gracias por la consulta. Nosotros lo que realizamos es lo siguiente, utilizamos softwares. Tenemos diferentes software que nosotros podemos utilizar. por ejemplo, los software de RockScience, por ejemplo, el RC2, el RC3, ¿no? Podemos utilizar también el Map3D, podemos usar el FLAC, el UDEC, el PLAXIS también, ¿no? Pero ante la pregunta que, ¿cómo puedo analizarlo? Yo coloco mi excavación subterránea, coloco la topografía, evidentemente, en la topografía está justamente todo su, el borde, ¿no? De los límites de la, de dónde va a pasar la, la, el túnel o la excavación subterránea. De ahí aplico y coloco las estructuras geológicas, porque básicamente lo que nos hemos dado, hemos podido concluir durante todos estos años en que venimos realizando este tipo de, de estudios de profundización de mina o de excavaciones subterráneas, realmente las fallas o las rupturas se dan más que todo de origen estructural, ¿no? Estructurales. Entonces, debe de haber una, un buen levantamiento geológico estructural, debe de haber un buen levantamiento geomecánico, un estudio geomecánico adecuado, y para esto se puede realizar incluso modelamientos geomecánicos. No es parte de la, de esta ponencia, pero nosotros también en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, hemos trabajado con, eh, caracterización geomecánica del macizo rocoso, mediante, eh, inteligencia artificial, con redes neurales, y con simulación gaussiana, eh, obteniendo excelentes valores, ¿no? Eh, con esos valores de, de, obtenidos de la caracterización geomecánica, lo llevo a mi software, ¿no? Ya les dije el RC2, RC3, MAP3D, o los otros software que les he comentado, como el PLA, o el PLAXIS, y, este, realizo mi, mi análisis, ¿no? Pero es importante, el, la información geológica estructural, geológica, eh, geomecánica, y yo lo que haría sería hacer también, eh, un análisis, consist, eh, caracterizar geomecánicamente, eh, la zona con inteligencia artificial, y eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? y la segunda pregunta, ¿cuál fue este, Richard? déjame mi bebé, eh, la segunda. Profesor, lo tenemos, eh, también, eh, en el chat. En el chat. La segunda pregunta hace, ¿qué modelos matemáticos de respuesta a estos eventos podrían ser los más aconsejables a las distintas tipologías geológicas de rocas presentes? Modelos, ok, bueno, eh, depende del tipo del, del macizo rocoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, 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 de las rocas blandas, que fue mi estudio de, de, de doctorado, nosotros lo que usamos fue básicamente, eh, modelos, eh, viscoelásticos, viscoelásticos, eh, eh, no ni siquiera max, suel, ni, ni, ni los que nosotros conocemos para suelos, sino, eh, colocamos, eh, modelos que nosotros mismos, eh, eh, investigamos y, y estudiamos, ¿no? Eh, ustedes saben que colocan un resorte cuando es una, eh, una constante K, como si fuera, este, un comportamiento lineal, y un amortiguamiento, ¿no? Un, o, cuando tienen, eh, la posibilidad de, de analizar la velocidad, de, de carga, de carga, ¿no? Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con los software de RockScience, el único problema del software RockScience, es que ustedes pueden realizar solamente análisis elástico y el, y análisis plástico. No pueden hacer un análisis elastoplástico. Entonces, en ese caso, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese caso, yo, yo tendría, o yo utilizaría FLAC, ¿no? 3D, luego, el Flaxis, ¿no? Que me permite justamente utilizar otro tipo de modelos. Muchas gracias, profesor. Finalmente tenemos una pregunta de Rodman Córdoba, de Universidad Católica de Río de Janeiro, de Brasil. Profesor Peobás, excelente ponencia. Consultarle si la temperatura tiene alguna influencia en el comportamiento de rocas con microfisuras. Me refiero al caso de rocas con comportamiento dúctil, con dependencia del tiempo. Muchas gracias, este, por tu pregunta, Rodman. Sí, definitivamente, la temperatura tiene mucha influencia en este comportamiento, ¿no? Sobre todo, de este, de rocas con comportamiento dúctil. Pero no solamente la temperatura, sino también la presión. No sé si habrás, este, leído o habrás, investigado o habrás bajado mi tesis de doctorado que realicé en la Escuela de Ingeniería de San Carlos. Ahí justamente entre una de las, de las recomendaciones para trabajos futuros, indiqué que había, este, un fenómeno de depresión y temperatura para este tipo de rocas blandas, ¿no? Y cuando tenemos un comportamiento dúctil. Les comento, ¿no? Yo trabajé con este, las rocas evaporitas de la, de la, de la chapada de Araripe, las jipsitas de la chapada de Araripe, ¿no? Es el sulfato de calcio bihidratado. Y, este, justamente, nosotros realizamos ensayos de, eh, fluencia. ¿Y qué es lo que sucedía? Eh, las rocas absorbían el agua del medio ambiente, la temperatura, la, la humedad. Y en lugar de resistir menos, resistía más. Y el módulo de elasticidad que obtuve, por ejemplo, era mayor. Es decir, ustedes saben que en un proceso de daño, la, el módulo de elasticidad disminuye, ¿no es cierto? Y cae. Cuando cae el módulo de elasticidad, nosotros tenemos, eh, la evidencia de un proceso de daño. Pero en este caso, de las rocas, la, con comportamiento dúctil, es lo que sucedía. No sucedía esta disminución, sino que aumentaba la resistencia. Y justamente mi orientador, el, el doctor Tarcicio Barreto Celestino, que el día de mañana va a, a, a realizar una ponencia, eh, él decía, increíble, no puede ser, algo, algo está pasando, ¿no? Y, eh, lo que descubrimos, es que teníamos que estudiar, eh, eh, un fenómeno que se llama, de microfisuración de la roca. Que, de micro, este, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, de recicatrización de la roca. Ese fenómeno de recicatrización de las rocas, se produce en rocas blandas, debido justamente a fenómenos, eh, de presión y, y temperatura, ¿no? Por eso es que, eh, desde el año, mil novecientos treinta y nueve, Griggs, este, fue el último que estudió esos fenómenos, ¿no? En Francia. De ahí, este, aparecieron esta, estos resultados que, que obtuve en el, en el doctorado. Y bueno, y seguramente alguno de ustedes van a continuar con esos estudios en un futuro. Eh, y, y con gusto les, les puedo, este, asesorar desde Lima, mandarle, eh, información. Y felicitaciones, este, Rodman. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, gracias por la respuesta, estimado profesor. Eh, bueno, pues, estimado doctor Humberto, realmente, muchas gracias por, por ser parte de este primer coloquio internacional de ingeniería de túneles, en conmemoración de los ochenta años de la escuela, de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, Bolivia. Muchas gracias, profesor, por su brillante participación. Eh, bueno, pues, le cedemos la palabra para despedirse del auditorio presente, estimado doctor. Eh, muchas gracias, este, Richard. Bueno, este, quería, eh, agradecer por la invitación, ¿no? A, al primer coloquio internacional de ingeniería de túneles. Eh, realmente ha sido, eh, me he sentido muy cómodo, muy contento de haber participado en este, en este coloquio, Y, les deseo a todos, eh, un excelente, eh, desarrollo, eh, este evento, ¿no? Y, como volví a decir, y vuelvo a repetir, eh, muchas felicidades a la carrera de ingeniería civil de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro de Bolivia, y, eh, el coordinador y director de la carrera de Ingeniería de Gestión Minera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y también de los directores de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y del decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, profesor. Eh, bueno, pues, despedirlo con un fuerte aplauso virtual al doctor Humberto desde Perú. Gracias, muchas gracias, profesor, y hasta luego, pues.